A diferencia de otros pre, este tiene una ventaja, donde los chiques han podido cursar su ingreso 100% presencial. Esto les permite un contacto con la institución, un contacto entre sus pares, y a diferencia de otros ingresos, por ejemplo el del año pasado o el anterior, que después post pandemia el primero fue virtual, y el del año pasado fue una parte presencial y una parte virtual. Lo bueno es que además de la presencialidad incorporamos el uso de la plataforma y eso se inmiscuyó en las nuevas prácticas educativas hacia nuestros ingresantes. En sí, yo vengo de una escuela que era bachillerato en comunicación y siempre estuve muy enganchada en todo ese tema y cuando vine fue como la facultad totalmente diferente y disfruto muchísimo estar acá. Estoy muy emocionada porque, o sea, elegí la carrera hace un año, me gustó, hice un recorrido en el 2022 que me lo pidió la escuela, entonces yo ya conocí el lugar, que justo era semana de campaña, entonces estaba todo lleno de colores, de imágenes, también toda la participación política, que para mí no era tan normal y tener una gran diversidad de que hay diferentes grupos, diferentes partidos y que cada uno tiene su propia voz y la diversidad que hay dentro, no solamente de política, sino también, por ejemplo, de género o la libertad de poderse vestir como uno quiera, de ser como vos sos dentro de la facultad. Muy bien, la verdad que es súper cómodo, he encontrado a la gente del programa de inclusión ahí, con la Teresa Pavone, con la Bárbara Perré, la verdad que es súper cómodo, aparte tengo contacto, me han preguntado cómo estoy, si necesito algo, se lo pido, entonces la verdad que es muy cómodo, muy bien. Me gustaba mucho el tema de la radio, era la locutora de la escuela y muchas veces sabíamos venir acá a Mendoza, a los parlamentos juveniles que hacían y veníamos a grabar y a todo eso y me llamó muchísimo la atención. Yo quiero ser periodista deportivo y para perfeccionarme primero necesito, o sea, como que para perfeccionarme quería primero empezar comunicación y después ya perfeccionarme en el periodismo deportivo, digamos. Me gusta muchísimo todo lo que es el centro de estudiantes, ver todo lleno de carteles, entonces tengo las reganas de entrar y de poder participar en esos espacios que me parecen tan lindos. Mucho trabajo en conjunto, me llevo muy bien, a veces surgen charlas en un grupo de huasos que tengo, entonces la verdad que muy bien, me llevo con todo, y que espero, la verdad que espero muchas cosas, una vida nueva, un comienzo nuevo, la verdad. Para mí es un placer dar clases en el ingreso, porque es un placer encontrarme con estudiantes que quieran estudiar ciencias sociales y no las ciencias sociales tradicionales, sino las otras ciencias sociales. En este caso, comunicación, ciencias políticas, administración pública, sociología y trabajo social. Con lo que corresponde a mi especificidad disciplinar, me emociona mucho poder encontrar estudiantes que quieran estudiar esta carrera, que quieran transitar la universidad, que quieran aprender. Para mí es un momento de recordar también el pasado, mi ingreso, cuando tenía 17 años, y siempre recuerdo que mi primera clase de ingreso me emocioné muchísimo de poder estar ahí, pero esta vez desde otro rol, como rol de docente. ¡Gracias!